¿Ya estará? No No Voy a parar Hola YouTube Hoy tenemos cositas buenas y cositas nuevas Seguro Ayer, no me voy a ir, fuimos y grabamos En caso de una amistad de nosotros que tiene unas HTC Vive Unas gafas de realidad virtual Que por lo menos aquí en Cuba son una sensación Y fuimos, mira la perra Fuimos y grabamos una serie de juegos Nosotros vamos a ir subiendo a ustedes Uno tras el otro Para que los vayan conociendo y vayan disfrutando Y viendo como que funciona Bueno, era la primera vez que yo veía esa tecnología Yo he jugado muchos años distintos tipos de juegos Pero esas tecnologías HTC no las había ni visto Ya en Suez se había ido Había estado ahí con él Con nuestro amigo Había compartido esa experiencia pero yo no Entonces decidimos que yo me la grababa Habías estado ahí en el lugar con tu amigo Lo otro es cosa tuya No lo voy a publicar aquí Entonces Ya me dijo que de ir a A jugar A comprobar la experiencia que es muy buena Única Yo se lo recomiendo que tenga la posibilidad De Son caritas Son caras Pero bueno de probarlo aunque sea Que como hice yo es súper sensacional Lo que vamos a mostrarles es Una parte pero Nada que ver La experiencia es increíble Entonces hicimos con varias competencias De varios juegos que hay ahí Y por supuesto en todos a medio Bueno no en todos Bueno el video de hoy es uno de esos juegos en los que competimos Que le vamos a poner ahora a continuación Y eventualmente se pondrán otros videos De los otros juegos que fuimos compitiendo Y aquí va mi gente Este hoy es el Big Saber Challenge De Josué y Josué Va a empezar Una competencia Que tenemos pendiente De un juego que se llama Big Saber Ya yo Lo jugué una vez Hace un ratico Se cortó La luz La corriente se cortó Y no se Así que hoy lo vamos a repetir Es decir que ya yo Tengo ventajas sobre él Eso tengo que admitirlo Ahora vamos a ver Lo que él va a hacer Sus resultados Vamos a empezar con el tutorial Y los míos Después Para ver quién es A ver no es quién es mejor Porque nosotros no competimos Nosotros sabemos Que yo soy el mejor Pero Él siempre trataba De llegar a mi Estándal Vamos a ver qué pasa hoy Aquí está Big Saber Donde vamos a competir Bueno a competir no Tú vas a competir Tú vas a competir No 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 Yo voy a hacer lo que hago naturalmente Sé yo Vamos a Big Saber para ustedes Level Insane Y es normal Una competencia entre abelio No es una competencia Que van a tratar de llevarme Estándate Adiós No sé lo que me parece Big Fuerte Parece que me va a hacer fuerza Mi cachito Es que no solo esfuerza Es estilo también Es lo que te espera Que no se agarra Es un juego Que no se agarra Le va a hacer Te va a decir Lo que está jugando El bambito Pero con estilo Es un juego Es un juego Es un juego Es un juego Lo que está haciendo Mérdete la verdad Que no todos Me hacen comida Venga No Lo que queremos Muy mal Cuidado Uy 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 Y ahora No Ahí si todo Los partidos Uy Uy Te has venido Una contra cuatro Para mí es esa No Me lo digo Mira el combo Y lo hice Ya claro Deja la brindadera Eso con las manos Deja la brindadera Deja la brindadera Eso con las manos Yo se que Yo se que te quieres parecer Unos mosquedeles Miras Ahí esta Eh Sube Enfoca para arriba Enfoca para arriba Enfoca para arriba Quiero ver Me lo le dices Esto es muy duro Estas muy duro Para ahí Para ahí Para ahí Que te toca a ti ¿Qué haces tú? Bueno Aquí estamos El beat saver Vamos a competirle Este fue el récord que puso Josué Un momento Y tú vas a hacer el intento Y yo Voy a intentar Romper Vamos a ver Que va Level insane Vamos a voy Vamos a ver Yo soy Mi buen Me encanta Miras 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 Ay, se ha mancado ahí No da, no da, ya te hemos montado puro, güey Bien, bien Yo quedé de rango, yo quedé de rango, güey Para ti, no me pongo a ver Vamos a utilizar la foto cirílico para ti Vamos a ver Hola, ¿qué tal? ¿Estás muy concentrado? Estoy concentrado y te puedo ganar el récord Que por lo que veo no es tan fácil como yo he pensado No te callas, yo me pongo, sí Ay, mira, me está Yo a ti, no te desconcentré Me pone nervioso, tranquilo Voy, voy Let's go Yo hoy tenía el récord Sí, pero tú me desconcentraste Me escuchiste, tú quieres hablar conmigo Ah, ya, ya, ya Yeah, baby Muy bien, muy bien Muy buena mierda Pero... Hiciste menos de la mitad lo que hice yo En mi defensa Ah, en mi defensa Tú me estabas hablando, me desconcentraste Que no tienes defensa, Pico Ok Hoy te voy a dejar ser el ganador Próximamente Para la próxima aventura Jajaja Ha sido un placer Sangar a tu lado Sigue mejorando Youtube Mira, primeramente Hoy es mi primera vez Como lo decía en el video En esta historia Y es una experiencia única Es lo máximo Sin duda Ya tú lo habías probado No Ya tú lo habías probado Ya yo me había probado Ya tú lo habías probado Ya Y te gustó Entonces Y bueno Y ahora que lo probaste tú Me encantó Es lo máximo Mi gente Se lo recomiendo que lo usen Saludos Suscríbete Dale like Comenta Y compacta Y compacta Y dale a la campanita Para que estés en la noticia Para que sepas Cuando subimos un video nuevo Que va a ser lunes y viernes para ustedes Nos vemos Dale mi gente Dale